Buenas, buenas mi raza, aquí Chori Forever, desde el hogar, dulce hogar, mi raza, el día de hoy no se cocinó, ok? Nomás que quería subir este video para compartírselos, ya nos vamos a trabajar el día de hoy mi gente, ayer descansamos, nos la pasamos muy bien, pero hoy tocó ir a chambear, ok? Pero, quiero presentarles de una vez más, acá el man que está comiendo, lo agarré comiendo, sorry, todo viste, agarré comiendo, manda saludos ahí a la cama, vamos. Como ya les digo, voy a chambear, pero quiero compartirles la trayectoria del camino, el día de hoy nos vamos a ir, el día de hoy no vamos a manejar mi raza, nos vamos a ir en el tren ligero, pero quiero que miren y noten el camino, ok? Pero como el día de hoy está muy frío, muy helado, porque acá ya está empezando los fríos, como vamos a caminar, hay que abrigarnos bien mi gente, porque no queremos enfermarnos, ok? Como ya les dije, hoy no tocó cocinar, pero yo me voy a abrigar bien, porque vamos a caminar un buen tramo. No les miento, ya son las 3.50 de la tarde, ok? A ver si alcanzo el tren, porque ahorita pasa a las 4.10, 4.15, creo, ahí me marca el teléfono. Pero yo cuando camino y está bien frío, honestamente, a mí no me gusta hacerle al héroe, me gusta abrigarme bien, porque... Aquí en este estado se pone bien helado, mi raza, ya traemos sudadera abajo, traemos un chalequito, vamos a ponernos una ya clásica boina, para taparnos las orejas, porque vamos a caminar, eh? Ya les voy a ir mostrándola, el camino, miren, una buena boina. Aquí traigo mi mochilita, y en la mochila voy a vender el día de hoy dos aguas, una, dos. Ya me preparé un cafecito para el camino, ok? Un café bien cargado. Ay, quería mostrarles algo. También traigo mis guantes, porque cuando salga ya voy a salir de noche, mi gente, ok? Y en la noche se pone bien helado, ahorita como quieran, ahí aguanta un poquito el frío. ¿Verdad, Toys? Pero yo les quiero recomendar algo para todos aquellos que andan en bicicletas, andan caminando, en la noche, en especial, en la oscuridad, mi raza. Cuídense cuando salgan de casa, recuerden que siempre va a haber quien los espere, ok? No le hagan al héroe, inviertan. Miren, yo me compré un chalequito baratito, mi gente. Estas clases de chaleco que se usan en la construcción, me va a servir para cuando regrese del trabajo, que ya va a estar oscuras. Y esto, con las luces de los automóviles, lo que hace que, pues me miran por donde voy, porque, mira, voy todo de negro. No me voy a mirar y no me gustaría que me pasara algo, es por eso que, ay, perdón, hay que cuidarnos por seguridad de nosotros mismos, mira. Ya cuando regrese de noche, este me lo pongo, caminando. Ya con las luces de los carros me van a mirar y, pues, a que me respeten, porque, hay muchos que, honestamente, a canijo. Por eso que me lo voy a llevar y lo voy a usar el día de hoy. Y ahí lo voy a traer en la mochila, no lo voy a... Me voy a haber cargado ahorita, porque todavía se mira ese día. Y así es, mi gente. Vámonos a trabajar, porque se hace tarde. Igual, cuando vayan caminando y vayan escuchando música, no es recomendable, eh. Pero yo sí los uso, pero muy bajito, porque hay que estar al alba. Hay veces que no sabes qué onda. Ya llevo aquí, para colgar aquí la camarita del celular e irles grabando el camino. Bueno, no va a ser mucho que ver, ok, pero sí. Para no sentirme que voy caminando solo. Ya con esto van a ir ustedes mirando. Les voy diciendo el camino, mi gente, ok. Vámonos bien armados. Voy a ponerlo por este lado. Aquí llevamos el micrófono para ponérnoslos, porque de repente hace mucho viento y no se escucha muy bien en la cámara. Y esto nos lo vamos a conectar, los letros que van aquí así, miren. Ok. Y aquí lo llevamos para grabar, eh. Ya no nos falta nada, más que arrancar porque se nos pasa el camión. En este caso, el tren. Ya no me falta nada, que no se me olvide nada. Despedirme del Tobías porque se queda solo y regreso hasta la noche, Tobis. Ok. Cuida bien la casa. Que no se meta nadie. Si escucha ruido, ládrale. Pa' que crean que tenemos un perrito grande, pero ladra, 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 recio así. Guau, guau, guau. Pa' que no se meta. Si. Ándale pues. Ahí estamos pues, mi gente. Les voy grabando el camino porque ya me voy al jale. Se me pasa el camión, el tren, pues. Lo más que quería compartirles desde que voy a salir, desde la casa. Recuerden que el día de hoy no se cocinó, ok. Vámonos. Y aquí vamos caminando, mi raza, rumbo para el jale. Recuerden que el día de hoy nos venimos en el tren ligero, ok. Voy aquí a unos 10 minutos ya casi de llegar al trabajo. No más que como ya les dije que les iba a grabar un pedacillo el día de hoy. Como ya no se cocinó, no quería dejar de grabar, ok. Aquí vamos caminando, como ya les dije. Miren la tarde ya está casi oscureciendo, oscureciendo. ¿Cómo se dice? Que un edificio grandísimo. Yo vengo caminando desde allá. Ya pasé por ese puente. Ahí me bajé donde pasa el tren ligero. Ahí se encuentra el tráfico a todo lo que da. Y aquí vamos caminando con mucha precaución, mi gente, ok. No hay mucho que contar, no hay mucho que ver. Pero de todos modos no quería dejar de grabar un video el día de hoy, mi raza. Y no les miento, mi raza, aquí voy caminando bien abrigado. Ya que pues está haciendo un poco de frío. Pero con la caminada se nos quita, ok. Pero miren, así está la tarde, el día de hoy, mi gente. Como ya les dije, vamos rumbo al trabajo. Porque yo también trabajo igual que ustedes. Yo también tengo gastos. Hay que trabajar para... Hay que pagar renta también. Yo también pago renta igual que ustedes. Ay, cabrón. Más que la tarde está bien. Está bien bonita, no está tan fea. Quién me va a cruzar la calle. Porque si no me machucan, si no me fijo bien a los alrededores. Hay que tener mucho cuidado cuando vayamos caminando, mi gente. Hay que fijarnos, como dice la canción de los tutarnes. Izquierda, derecha, para enfrente y para atrás. Lo que tiene de aquí, mi gente, que por donde voy caminando. Puedes caminar con toda la seguridad del mundo. Ya que pues, la seguridad misma, créeme que te lo da, ok. Aquí no andas con que te andas cuidando de aquello del otro. Aquí está bien chingón. Aquí puedes caminar a cualquier hora. Y bendito mi Dios, no te pasa nada, ok. Pero de todos modos, no dejemos de andar con mucho cuidado, mi gente. Pero nada de eso. Mira, está todo solo la calle. Yo soy el único que viene caminando aquí. Atrás de mí te muestro con la cámara, para que veas que no te voy mintiendo en lo absoluto. Y aquí vamos caminando sin temor. Yo pienso que ya me quedan unos 5 o 6 minutos para llegar al jale, mi raza. Déjame paro. Mira, así están las calles el día de hoy. Se encuentran solitarias. Ahí tenemos un stop. Mi jale está cruzando la calle. Allá se mira un letrero. Ahí es donde chambeo yo. Mira, las calles solas. Hoy es martes. No te miento. Esta es una de tantas calles de las cuales yo de repente las trafico caminando. Para llegar a mi ruta, a mi trabajo. Camino con toda tranquilidad, ya que pues, así están de solas, así se encuentran. Y así te las estoy mostrando, ok. Bueno, mi gente, pues ya cruzamos una avenida muy traficada. Lo cual tuve que poner stop por seguridad misma, ok. Ya que no puedo estar grabando cuando estoy cruzando la calle. Si no, me aplastan. Pero este es el trayectoria que vamos y todavía nos faltan un minuto o dos minutos para llegar al jale. Pero yo crucé esa calle ahorita, pero corriendo. Aunque no pasa nada, mi gente. Aquí respetan mucho los señalamientos, ok. Pero yo vengo desde allá, desde atrás de ese edificio caminando. El cual ya estamos muy cerca del jale, mi gente. El por qué les estoy grabando esto es simplemente nomás para compartírselos. Y recuerden que cuando salga hoy en la noche, este video va a seguir continuando, ok. Ahorita nomás porque vamos a entrar. Pero ya saliendo, vamos a ver qué tal se mira la cámara en la oscuridad. Pero vamos a seguirle. ¡Vámonos! Bueno, mi raza, pues ya llegamos a los parqueaderos donde yo trabajo. Como pueden ver, el día de hoy se encuentra pues lleno. Al parecer va a haber mucho trabajo, pero ni modo. De eso se trata, mi gente. Para eso trabajamos. No hay que quejarnos. Vamos a entrar a trabajar, mi raza. Y recuerden que este video va a continuar cuando salga del jale. El día de hoy voy a salir temprano. Y es por eso que voy a grabarles ya de regreso. Pero recuerden que ya va a estar oscuras, ok. Vamos a ver qué tal se mira el video de regreso en la oscuridad. Y pues sí, mi gente. Ya nomás quería grabarles un tramo del camino que hago cuando camino para rumbo para el jale, ok. No siempre ando a pata. De repente me traigo el mueble para manejar. Pero ahora quise, perdón, quise caminar. Porque de vez en cuando hay que aventarnos una caminadita, mi raza. Pero allá atrás está el restaurante donde yo jalo, ok. En estos momentos me voy a incorporar. Y recuerda que al salir, te voy mostrando el regreso. Pero mira, la tarde qué bonita está. Ahí estamos, mi raza. Saludos y bendiciones. Gracias por estar en este tu video. Recuerda que el día de hoy no se cocinó en lo absoluto. Simplemente nomás te estoy mostrando una de mis rutinas. ¡Vámonos! Bueno, mi raza, pues ya salimos del jale. Hoy trabajamos nomás un rato. Ahora es el día que me salgo temprano. Pero ya oscureció. Como pueden ver, mira. Yo cuando les presenté, desde que salí de casa se veía. Y ahorita ya es de noche. Pero como yo les dije, ya me puse este chaleco. Ese con las luces de los automóviles, de los carros. Miran para dónde voy caminando. Porque si no me dan un pinche atropellón, mi raza. Hay que cuidarnos cuando vamos caminando, ok. Ahorita ya nos vamos de volada a agarrar el tren ligero. Porque ahorita salen 20 minutos. Y es lo que hago. Aproximadamente caminando rumbo para la terminal. Está bien frío, mi raza. Por eso cuando salgan, hay que abrigarnos bien. A ver si se alcanza a ver el video, mi gente. Porque ya es de noche. Ahorita les muestro un pedazo. Déjenme cruzar la calle, ok. ¡Vámonos! Bueno, mi raza. Pues así es como se miran las calles el día de hoy. Bien solitaria. Recuerden que por aquí pasé en la tarde, ok. Ahorita ya voy de regreso. Y miren, para que miren que yo no les miento. Yo nunca les voy a mentir, ok. Vengo caminando. Y así están las calles. Son las, son las de por allá. Apenas se miran. Un carro pasando. Ya se puso en verde. Y yo vengo caminando por todas estas calles. Voy rumbo para la estación del tren, mi raza, ok. Así de solo se camina aquí. En este condado. Y aquí sigamos, mi raza, caminando. Espero que se mire bien. Y si no, mil disculpas. Recuerden que ya estamos a oscuras. Ya es de noche. No creas. De tomo si se siente el... Porque está... Está chido que está solo. Pero también hay que tener mucho cuidado, mi raza, ok. Tomo cualquier cosa. Aquí traigo... Para grabar evidencia. Traigo mi lamparita. Porque hay pedazos que están de a tiro bien oscuros. Ya llevo un ratillo caminando. Pero ya casi llego... A la parada del tren ligero, mi raza, ok. Hay mis disculpas si no se alcanza a mirar bien. Pero... Mira nomás. Este es otro pasillo. Aquí no hay nadie, mi raza. Aquí sí. Hay que entrarle... Con lámpara. Y mucho ojo. Mi raza, pues aquí ya estamos pasando por unos pasillos. Aquí son unas oficinas. Por lo cierto, ya tienen las lucecitas para que ahí viene la Navidad. Aquí ya está más alusado, mi raza. Vuelvo y repito. Son unas oficinas. Son unos edificios, mira. Hasta arriba se mira, ok. Y aquí como quiera me siento más seguro. Ok. No está tan oscuro, ok. Pero ya estoy a nada de llegar... A la terminal... Del... REN. Vamos a seguirle caminando. Si ve que les muestro por dónde voy caminando. Miren, este es un pasillo. Aquí llevo una lamparita. Aquí le voy a mover la luz. Es con la que me aluso. Pues si la quito, pues como quiera. Entonces... Miren, con la lámpara sí puedo luzar. A ver qué onda ahí entre las matorrales. Porque... No sabemos de repente qué nos salga, ok. Recuerden que estamos caminando ya muy de noche. Aquí es una fuente donde en las tardes la prenden. Ahorita está apagada porque ya es noche, ok. Espero me esté escuchando bien. Pero ya estoy aquí a... A pasos de la terminal. Déjame prendo la lámpara. Aquí vamos de bajadita, mi raza, caminando. Y saben que ya valió... Ah, ya se me pasó el camión, el tren. No, no, no es el que yo quiero. El que yo voy a agarrar va a pasar ahorita en 10 minutos. Yo pensé que ya se me había pasado. Si no, voy a tener que esperar otra hora y... La cabrón, ya es noche. No, pero ese no es el que yo espero. Aquí en mi celular me dice que va a pasar a las 10 y media. Ya faltan 10 minutos, 15 minutos. La canico está lo esperando, a ver. Hay un pinche solo aquí. Pero ese que va allá... Ese no es el mío. Yo espero el que viene. Estas son las vías. Hay que cruzarlas con mucho cuidado. Y esta es la terminal. Una de tantas, ok. Mira, allá va el que yo pensé que era, pero no es el mío. Está el puente. Nomás que aquí ya en la noche, mi raza. Hay muchos que se quedan a dormir aquí. No sabemos qué pedo. Si la neta yo no estoy acostumbrado a andar así. Así está la noche, el día de hoy. Y ahorita aquí estoy arriba del puente. Voy a bajar porque... 4 o 5 minutos pasa mi tren. Ese que va allá atrás de mí, tampoco es, ok. 5 minutos me subo. Nomás que está bien frío, mi raza. Miren, ahí es donde pasan todos los carros. Ahí les muestro. Recuerden que el día de hoy no se cocinó. Nomás quería mostrarles un poco. Bueno, mi raza. Pues ahorita sigo grabando. Porque este que viene, se me dice que sí es, ok. Déjenlo agarro porque luego se me pasa y tengo que esperar más tiempo. No, es que tampoco es. No va ni en servicio. Me voy a dotar de llegar el mío. Y te muestro aquí en el celular la hora que es, eh. Miren. Son las 10.28. Sale a las 10.34. Hay que esperar 6 minutos más. Y ahí está la fecha para que veas que no te miento. Una de tantas fotos que tomo cuando estoy cocinando, mira. No más esperamos a que llegue y bien tranquilo. Pero la noche está bien tranquila, mira. Nomás que pasan muchos carros. Y a veces no les molesta el ruido. Pero aquí estamos en la soledad. Y pues sí, mi raza. Como ya les digo, esta clase de chalecos ayudan mucho cuando sales y andas en la noche. Porque estas rayitas con las luces del carro iluminan y así te respetan un poco. Y te proteges, pues. Quiero aprovechar este video para dar muchas gracias a todos mis seguidores cuando estoy cocinando. A los que están ahí. Yo sé que somos pocos. Pero la llevamos, mi gente. No pasa nada. La estamos disfrutando a lo máximo, mira. Dos minutos más y llega nuestro tren. Para nuestro destino. No es que como yo les digo, está muy solo. Será porque es martes. Pero bueno. Bueno, mi raza, pues ¿qué creen? Me equivoqué de transporte. Me fui por otro lado y ahorita ya debes de ir acercándome a la casa. Me desvíe demasiado. Ya traigo una hora. Pero ya hablé al cantón para que vinieran por mí. Porque debes de agarrar la ruta que yo andaba buscando. Cuando agarré otra. Y después se me hizo raro. Dije, bueno, estas calles no las conozco. Pues ni modo. Aquí andamos, mi raza. Ya es la... Ya es la medianoche. Pero miren cómo está todo oscuro. Pero ya ahorita ya hablé al cantón. Ya vienen por mí. Ahorita me encuentran. No sé en qué momento, pero... Nada más quería seguirles mostrando. Y decirles honestamente que... Desde agarrar la ruta que me llevaba a la casa. Agarré otra que me llevó para otro lado. Y a estas horas ya no pasan camiones. Ya es muy noche. Y les soy sincero y honesto. Es que yo, la neta, son muy pocas las veces que ando en camión, mi raza. Pero ahora... Valió lo que salió un tal que eso. Ni modo, siempre. Va a haber un día que nos toque la pérdida. Irle para allá, para adentro. Cómo está de oscuro. Y cómo entrarle. Es por eso que voy pegado aquí a la avenida. Está más alusada. Y ahí vamos, mi raza. Vamos a ver a qué hora se encuentra el ray. Porque ya les hablé que vinieran por mí. Como que era que traigo el celular, la cámara, para cualquier cosa. Una evidencia. Porque estos... Estas hinchas de ruta no las conozco casi, pero... Ya la llevamos. Pero miren cómo está de oscuro en las calles. Esta es una avenida. Y ahorita el que va a venir por mí, ya le dije exactamente por qué avenida voy caminando para que me encuentre. Y ahorita ya traigo media hora caminando. Ya me voy acercando cada vez más, pero... Qué aventura, sin haberla querido. Se puso. Pero ni modo. Ahí estamos. Bueno, mi raza. Pues aquí ya encontré un lugar donde ya les dije que vinieran por mí. Es una gasolinera. Ya no más hay que esperar porque ya me cansé de caminar. Y cuando traes la de malas, la traes. Ahorita que quise buscarme en la cartera, dije voy a buscar para que venga un Uber por mí. Y qué creen. Ni la pinche tarjeta traigo. Bueno, perdón por la mala palabra, pero cuando la traes de malas, la traes. Es por eso que hablé. Ya vienen por mí. Ahorita que llegué a la casa, terminamos el video, mi gente. Pero sí me aventé. Ahora sí una aventura que cuando la traes de malas, la traes. Como ya les dije, busquen la cartera. A ver si traía la tarjeta. Dije, te pido un Uber. Pero, ¿saben qué? Ya llegaron por mí, mi raza. Allá atrás está la troca. Ahí los dejo porque todavía nos cuelga. ¡Vámonos, fierro! Bueno, mi raza, pues ya llegué aquí. Ay, voy al cantón. Como ya les dije, me levantaron a medio camino porque me traía el día de hoy. Pero gracias a Dios. Ya llegamos aquí, pero no quiero cortar este video sin antes mostrarle quién es el que me recibe a medianoche. Vamos a ver quién está allá en la oscuridad. Bueno, como ya les dije, vengo llegando. Esto es mi honguita sala, mi gente, mi casa. Ahí se lo muestro, pequeñita, pero... Un honguita, ¿o qué es? Ahora vamos por el pasillo de la cocina. Vamos a prender la luz y vamos a ver qué es lo que nos encontramos todos los días, todas las noches, cuando llego del jale. A ver. Espérame que les quito. A ver, sí, porque ya... ¿Quién creen que está allá? Ándale, que ya llegué, Tobias. Ahora no me quieres recibir. Pero ahí está ahora muy triste. ¿Obis, obis? Ahora no me vas a recibir, ya llegué. ¿Qué tienes? ¿Quién te regañó o qué? Ya ves, así. Ahí les muestro al Tobis. Así se pone cuando yo llego, ya no haya ni qué hacer, ¿ok? ¿Cómo es que tengo que sacarlo a que haga sus necesidades? Esto es vida, Tobis. Durmiendo y comiendo, ¿qué más quieres, eh? ¿Qué tienes, Tony? Ay, sí, sí. Mírenlo, así está ahí chiqueado. ¿Saben qué le estoy hablando? Vámonos, ándale. ¿Qué hagas tus necesidades? Pues sí, mi gente, ahora sí me aberté, güey. Tiro en la caminada. Ahora sí no fue mi día, ¿ok? Para empezar, me equivoqué de camión, me llevó por otra ruta. Yo ya cuando quise agarrar un Uber, no traía la tarjeta. Me desví demasiado, tuve que hablar para que fueran por mi medio camino. Y pues así, de mi modo, mi gente, terminamos el video. Déjenme saco aquí al Tobías a que tire su agüita. Y así es cuando llego siempre y así me recibe, ¿ok? Pues que hay que sacarlo, ¿eh? Estamos, mi gente, muchísimas gracias. Ahí estamos para la otra. ¡Vámonos!